Música Siempre mirando al naciente y esperando el sol Música Lejos, lejos, y mis amaburritos cargados Que iban botando las chinas derecho al poblado Allá temprano y a vida el derecho estoy Porque en Pinto Bayo Zapi ha salido el sol Música La noreto caillita, pibaje a descansar Caballita descansa y chis, volve a caminar Música Fuertita mi huyarán y al salir de allí Por el sueño que llevaba me fui sin dormir Música Cerquita del río dulce mi caballo roto Y entre las ponderaciones casi me quedo Allá temprano y a vida el derecho estoy Porque en Pinto Bayo Zapi ha salido el sol Música Música Música